Estamos en la casa de Cochipati. De Saga. Saga Benitez, Florida. La familia de Saga Benitez. Con Pamela la Fácil. No, 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 no. Es medio difícil. Ok, la tía va a hablar. Me pasa a saludar a Sonia. Sonita, esta vez te hemos extrañado mucho. Mucha vaina. Esperemos que la próxima vez... Esperemos que la próxima vez vengas tú, o si no, que vengan todas las chicas y el tío lo dejan trabajando. Qué gracia. Qué gracia de mi hermano, tío. Qué dice Cochipati? Como mínimo iba a decir yo, pero lo dijo Pat. Ella siempre... Le toca a Edwin. Me chalatean. Pamela, Pamela, Pamela. Pamela, Pamela. Sonia, el DNI con su sobrino. Y la Pame. La Facilota. Pamela, la Facilota. Pamela, la Facilota. La Facilota. La Facilota. La Facilota. La Facilota. La Facilota.